Música Te saludan con amor y con alegría Este es el Cristo el Dios a quien los ángeles dan loco Te saludan con amor y con alegría Te saludan con alegría Música 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 Los ángeles cantan bellas canciones, llenas de júbilo y emociones, duermen, duermen en paz, que el pastor esperan donde está.